Es uno de los clásicos que tiene este programa, el bloque de simplemente movimiento. Hola a todos, hoy estamos en el gimnasio Performance de Santa Fe y Rivadavia. Vinimos a ver la clase de perdiendo peso nivel 1. Para vos que te estás preguntando, ¿cuál es esta diferencia? ¿Qué es el nivel 1? Se trata de personas, de una clase para personas sedentarias que nunca hicieron actividad física, personas que tienen mucha obesidad o aquellas personas que por prescripción médica tienen que hacer actividad física. Hoy estamos con dos casos, les voy a contar, bajaron muchísimos kilos. Cristina, contame, ¿te gusta la clase perdiendo peso? Sí, me gusta. ¿Cuál es la clase que más te gusta de todo lo que hacen? A mí me gusta todo. Todo le gusta. Contame, ¿qué más te cambió, aparte de lo físico, venir a esta clase? El dolor de espalda que tenía. Muy bien, Cristina. ¿Cuántos kilos bajaste? 20. 20 kilos. Catalina, contame, ¿qué clase te gusta más de perdiendo peso? A mí me gustan las quemadoras y las localizadas, porque considero que es donde más me necesito yo tener ese tipo de localizadas o me ayudan mucho más en ese sentido. ¿Hace cuánto venís a perdiendo peso? El año pasado comencé aproximadamente en junio, julio, pero no soy constante, es decir, en el verano, por ahí por uno u otro motivo no vengo, pero hace casi un año ya prácticamente que estoy acá. Contame, más allá de las clases, los profesores que tienen mucha buena onda, se armó un lindo grupo, ¿no? ¿Lograste ser amigos? Bárbaro, sí, sí. Muchísima gente que conocí y con las que yo a veces comparto alguna que otra reunión. O sea que me ayudó muchísimo en ese sentido. Catalina, ¿cuántos kilos bajaste? 10 kilos. Muy bien. Gracias a las dos. Media vuelta, danza con duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza con duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza con duro, no te canse ahora, que tú solo empiezas. Bueno, lo que vimos hoy fue la clase perdiendo peso nivel 1 y también conocimos algunos de los secretitos del boletín de esta semana. Acordate que si querés cualquier información, lo que sea que quieras preguntar, estamos en el Facebook que es Perdiendo Peso. En cualquier momento preguntás y te contestamos. Si te querés acercar al gimnasio, estamos en tres direcciones. En Corrientes estamos en Santa Fe, Esquina, Río Adavía y 3 de abril, 1055. Y en Resistencia Chaco estamos en Juan B. Justo, 1025. Acercate y conoce todas las nuevas clases que largamos en el verano.